¡Hola, Barcelona! ¡Bienvenidos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Empieza la acción! ¡Vamos! Veo Kalinaza Raudanes. ¡Guárdame! ¡Atención! ¡Para donde meta! En general, final ha successo. ¡Empieza en un grupo de árbitros! ¡Atención! ¡Empieza en un condensed OG, ¡Miren, todo lo que veo! ¡Presto, presto! ¡Así se hace! ¡Posso andar en puerta! ¡Aprende a esta parte! ¡Aprende a esta parte! ¡Aprende a esta parte! ¡Qué espectacular en puerta! ¡Buena parada de Alcanzerbeck! ¡Aprende a esta parte! ¡Paraón, no! ¡Paraón, no! ¡Paraón, no! ¡Paraón, no! ¡Paraón! ¡Sigue el empate gracias a eso! ¡30 segundos de primer acto, nada más! ¡Ocasión clara! ¡Paraón, no! 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 ¡Sabe lo que se hace! ¡Sabe lo que se hace! Espectacular la puerta. Ese balón es del portero. ¡Nada, nada! Esta defensa es infranqueable. ¡Ahora! ¡Da esta parte! ¡Sabe lo que se hace! ¡Atención! ¡Sabe lo que se hace! 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 ¡Dale, dale! ¡30 segundos! ¡Última oportunidad para ganar! 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 ¡Última oportunidad! ¡Última oportunidad para ganar! 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 ¡4, 3, 2, 1! ¡Presto, presto! ¡Id al baño por un refresco o por una bolsa de pifas! ¡Pero no os entretengáis que enseguida empezamos con la segunda parte! ¡Ahhh! ¡Arrancamos de nuevo! ¡60 segundos para el final del partido! ¡Aprender aficionado! ¡Canta Queen! ¡Ahí está! ¡No! ¡Poderían haber sentenciado el partido! ¿Volveremos a ver un empate en tan poco tiempo? Esta posición podría acabar siendo el empate Cierre 30 segundos para lograr el empate 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Pues ya hemos acabado Gracias Barcelona, gracias por participar en este espectáculo Tanto a los equipos como al público Habéis hecho que este speaker disque... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!